Saludos, ¿cómo están? Les habla aquí Wikileaks 5 y hoy jugaremos Trails of Mana, episodio 16. Sí, hoy encontraremos a esta señora, que tiene siendo una especie de bruja hechicera. Realmente no sé lo que es decir, bruja hechicera hace magia. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y pelearemos con los ninjas de la otra vez. Simplemente que ahora van a estar en un nivel más fuerte y según ellos, se contenieron. Sí, ajá. No pueden, eh. No pueden, hay granos. Y conseguiremos aire de elemento de fuego. Al que no entiendo todavía, en este juego tenemos que conseguir 8 espíritus, 8, perdón. Antes de, como les digo, pelea contra el jefe final, ¿entienden? Es como si fuera de esfera de dragón o lo que sea, la aventura, aventuras. Hay que tener aventuras, ¿entienden? No es nada, o sea, no les diré más nada porque, díganme, no les voy a contar, entonces no van a creer ver nada. Pues, nada, los veo con el video, espero que les guste. Bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedo ponerlo? ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a llevar a Jessica a Dean. ¡Suscríbete al sitio de Mana Stone! El objetivo de la energía de Mana Stone es que se libera el energía de Mana Stone. ¡Puede cuidado! ¡Puede cuidado! ¡Puede cuidado! ¡Puede cuidado! ¡Puede cuidado! ¡Puede Edison el energía de Mana Stone en este espacio! ¡Puede dada a una fantasia de las armas que lezen a la princesa! ¡Puede la princesa de la princesa de la princesa! ¡Puede de esos sueños! ¡Puede que aquí hasta aquí! ¡No, no! ¡Puede que no hay nada! ¡Puede que no hay nada! ¡Puede que no hay cinco grandes yice! ¡Puede que ya no le amé. Hemos utilizado la vida de Bill y Ben. En realidad, era bueno a nadie. La puerta de C.E.K. es mi abuelo, Krono Kikoushi. La gavira y el señor oscuro 薬がアスキ心の持ち主に使われてしまったら 何気はかれ 世界からまだは完全に失われてしまう 封印されていた神獣が蘇り 世界は 急ぎましょう は約定例たちを見つけて ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!